Así tocaba este varón en un amanecer muy lejano y su corazón campechano con penas tristes latió pues ese día partió con rumbo desconocido dejó su salabina querido llevando por vez primera Yo de salabina me he ido muy chico a Buenos Aires ya por los 15 años más o menos pero siempre he llevado la música del litoral salabina cuando se hacían los grandes bailes de día, de fiesta y bueno yo iba y estaba al lado de los músicos en la cual todavía hay músicos que están de aquella época músicos de aquella época me encontré hace poco con un guitarrero que había sabido ir que yo me iba bueno allá en Buenos Aires consigo un acordeón, me prestan un acordeón a piano y en la cual ahí donde nace esta música que para mí siempre ha llegado el chamamé lógico, siempre sin dejar a un lado nuestras chacareras en el comienzo comencé con el chamamé tuve unos maestros en la cual un señor Silvilo Álvarez después luego de aprender bastante fui a muy poco tiempo a un conservatorio y donde a andar con la música encontré a un maestro de la noñón de aquí de San Agriacido de la banda de los Quiroga, el señor Ángel Suárez que ha sido mi maestro y en la cual hoy integra el conjunto de Chilita he tenido la suerte como autor como autor me graban un primer tema un conjunto correntino que en el año 80 sale la grabación de ellos de un sello que era Jaguar de un gran amigo que yo después he llegado a grabar con este hombre Alfredo García que hoy tiene la compañía El Sorsal yo había estado tocando en una bailanta y toqué un tema mío que tenía que era Vamos con el zapateo porque las bailantas aquello tiempo se bailaba y se zapateaba mucho el chamamé cuando yo bajo el escenario me dice era un cuarteto chamamécero acordeón, bandoneón, dos guitarras y las dos guitarras eran un matrimonio Victoria y Martín y así se llamaba el grupo chamamécero en la cual me preguntan el tema le había gustado ese tema y le digo es mío un tema que me pertenece y bueno la cual con el tiempo me dan la sorpresa con que ellos lo graban ese tema la primera grabación de ellos y me graban en el año 80 vamos con el zapateo de mi autoría y esto se llama Marta y Tortilla chamamé que le pertenece al maestro Chulay Peralta y sale así de esta manera luego mi primera grabación ya viene en el año 84 cuando yo integro los brillantes de Jodos hacemos una grabación y bueno ya medio entrando al profesionalismo porque el profesionalismo uno lo toma cuando lo toma en serio ya llega a ser profesional aunque no tenga grabación yo esto la música lo llevo con mucho respeto hacia la gente que consume esta música y bueno a partir de Santiago de Tarriscopla donde viene todo lo que viene de Chulay Peralta con Santiago de Tarriscopla hay un disco netamente de chamamé un disco se llama Festi Chamamé pero anterior a ese se había grabado el disco de Santiago de Tarriscopla donde yo grabo dos temas porque era de un lado folclore y de un lado chamamé ahí grabo Cañada de la Costa y Homenaje a San Antonio y en el Festi Chamamé grabo un tema que hasta hoy lleva más de 40 más de 40 grabaciones que es Mati Tortizo Mientras este fiel compañero me acompañe vamos a seguir chamameseando y con todos los amigos, los colegas y decirle a ustedes muchachos al chamamé también como la chacarera hermanados como dijo un poeta correntino quiero guardar un latido de un corazón correntino en un pecho santiagueño entonces la chacarera, el chamamé yo eso es lo que quiero a ustedes darle las gracias y que sigan adelante no se olviden del chamamé pero queremos agradecerle especialmente a Chuli Peralta queríamos que conozcan a este gran músico de Santiago del Estero que tiene muchos años de trayectoria debemos hacer la primera pausa de nuestro programa pero antes de la pausa queremos contarles que en el último bloque tenemos una sorpresa muy pero muy especial un invitado muy especial que viene aquí a nuestros estudios hoy también aquí en nuestros estudios uno de los grandes músicos y referentes de Santiago del Estero que es el señor Orlando Jerez que va a estar con su bandoneón la pequeña pausa de nuestro programa precisamente con Chuli Peralta y un joven cantor de apellido Acuña que lo presenta también y canta simplemente un tema Mi negrita se marchó Chuli Peralta primera pausa en nuestro programa ¿Dónde está aquel pajarillo? y seguimos en la tarde de Pagón del Cid les vamos a presentar un chico de la banda que proviene del semillero del maestro Chuli Peralta se llama Claudia Acuña y canta así de esta manera por culpa de mi descuido mi negrita se marchó hoy al encontrarme solo arrepentido estoy yo por culpa de mi descuido mi negrita se marchó hoy al encontrarme solo arrepentido estoy yo dicen los chicos del barrio que culpable he sido yo que por ser un descuidado mi negrita se marchó que por ser un descuidado mi negrita se marchó se marchó, se marchó mi negrita se marchó se marchó, se marchó mi negrita se marchó que por ser un descuidado mi negrita se marchó que por ser un descuidado mi negrita se marchó Yo sé que no irá muy lejos, tu cariño he sido yo Pero si ella regresara seguro sería tu amor Yo sé que no irá muy lejos, tu cariño he sido yo Pero si ella regresara seguro será tu amor Dicen los chicos del barrio que el culpable he sido yo Que por ser un descuidado mi negrita se marchó Que por ser un descuidado mi negrita se marchó Se marchó, se marchó mi negrita se marchó Se marchó, se marchó mi negrita se marchó Que por ser un descuidado mi negrita se marchó que por ser un descuidado y negrita se marchó.